Hola atadores, acá estamos nuevamente para atar la mosca justa, en este caso una mosca para comenzar temporada en Córdoba, los ríos están muy bajos, las truchas están en los pozones y muchas veces una mosca que imite una sanguijuela o un pequeño renacuajo logra dar buenos frutos y tentar a las truchas más grandes, en este caso vamos a atar esta micro leach, una mosca sencillísima con solamente dos pasos ya tenemos una mosca súper efectiva para mover truchas grandes en esos pozones de aguas quietas, bueno ahora vamos a atarlas. Vamos a necesitar contar con los siguientes materiales, un anzuelo curvo, corto y fuerte como el TMC 2488H o en su defecto el clásico TMC 2457, un bit head de color negro e hilo 6 barra 0 en color negro también. Para realizar el cuerpo y collar de la mosca utilizamos una pequeña tirita de cuero de ardilla o bisón que tiene el pelo del largo justo para estos tamaños tan pequeños. Para confeccionar el collar necesitamos una herramienta de diving loop y cemento duro para terminar. Ahora vamos a la morsa, pasamos el bit head previamente y colocamos el anzuelo. Junto al ojo realizamos una pequeña base de hilo, una pequeña bolita para colocar nuestro bit head de manera segura. Realizamos un nudo, retiramos el hilo, pasamos la cabeza y volvemos a colocar el hilo nuevamente por detrás. Cementamos toda esta atadura y vamos a colocar primero una tirita de flashabu que dará brillo a la mosca y por encima nuestra tira de cuero de ardilla. Cortamos el flashabu a la altura del cuero y vamos a realizar nuestro lazo de hilo para hacer el collar. Cortamos el flashabu a la altura del cuero y vamos a realizar nuestro lazo de hilo para hacer el collar. cortamos un pequeño mechón de pelos, lo colocamos dentro del lazo, lo distribuimos separándolo y luego comenzamos a girar para lograr la torsión. Cuando tengamos el diving preparado empezamos a enroscar entre la cabeza y el cuerpo ahora retiramos la cabeza, emprolijamos el collar y vamos a realizar un nudo final para retirar el hilo para terminar simplemente cementamos nuestro nudo y tendremos la mosca terminada como les había comentado este es un modelo muy sencillo y rápido de atar pero super efectivo cuando necesitamos un micro streamer para pescar con equipos pequeños suscríbete a nuestro canal de youtube activa las notificaciones y dale play a lo mejor de la pesca con mosca envíanos tus preguntas a federico arroba federicoprato.com.ar y síguenos también en nuestras redes sociales suscríbete a nuestro canal de youtube